No te dieron permiso Yo no pensé, yo pensé El chico reality Ignacio Baladán está pasando por su mejor momento a nivel profesional y sentimental Recientemente presentó a su novia La Segura Donde sorprendió al entregarle un anillo pero no de compromiso En la última edición de Esto es Guerra, el empresario se mostró sumamente impactado Luego de que Mr. G dejara entrever que Melissa Paredes, cuando era su pareja sentimental Habría impedido su ingreso al programa Esto es Guerra hace algunos años Aparentemente en el 2012 En ese momento, guarda a uno que no estaba soltero Tú empezaste Esto es Guerra y no te dieron permiso, le dijo Patricio a Ignacio Por su parte, el combatiente respondió Peter me llamó una semana y luego me dijo Anda pa' afuera Bueno gente, se fue la señal, hice un en vivo Estamos acá con Rafita Estamos haciendo jugar a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo Se fue la señal, pero bueno Ahí estamos, haciendo jugar al paramédico ahora Yo antes tenía otro concepto de la vida Vine una semana y me fui Después me llamaron de vuelta, agregó el pastelero Luego Mr. G causó conmoción al asegurar Solo voy a decir una cosita En ese momento, él no estaba soltero Sentenció Bueno gente, acá estoy saliendo del programa Gracias a Dios hizo justicia, volví Me dieron la oportunidad De ir a los guerreros, estoy muy contento La relación tormentosa de Ignacio Baladán y Melissa Paredes Se hizo evidente ante cámaras Ambos pertenecieron al programa Bienvenida a la Tarde Donde salió a flote su romance Gente, miren, tenemos el uniforme El uniforme de los guerreros y los retadores ¿Les gusta el nuevo uniforme o no? Vamos a poner una encuesta acá Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Bray Por YouTube